La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un nuevo comunicado a los fieles católicos y pueblo en general por la situación actual que atraviesa el país. Una vez más externan el dolor de tantos a causa de la pandemia, así como las migraciones forzadas, las personas desempleadas, la situación de refugiados, exiliados y privados de libertad, donde hacen énfasis a un texto bíblico y piden por los pobres para curar los corazones desgarrados y proclamar la liberación de los cautivos y prisioneros. En la misiva recuerdan que una auténtica democracia es el fruto de la aceptación, convencida de valores, la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador para la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Expresan además que la institucionalidad no es secundaria en un Estado democrático, el cual solo es posible en un Estado de derecho, en donde el ejercicio del poder está sujeto a la observancia y la separación de los poderes del Estado como condiciones básicas para el ejercicio de unas elecciones libres y justas, y llaman a que cada nicaragüense decida y actúe desde el interior de la dignidad de su conciencia para este momento crucial en el país. El comunicado surge a tan solo 17 días de celebrarse las elecciones generales en el país, por lo que además llaman a no cansarse e intensificar las oraciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.